Policía antisecuestros que llegaron desde la capital de la república con el apoyo del personal de la DBCAJ y la Fiscalía Penal de Trapoto capturó a cuatro personas acusadas de pertenecer a una presunta banda de extorsionadores que era integrada por una mujer habrían pedido 15 mil dólares a cambio de no explotar camiones pesados una camioneta se empotró en viviendas por el sector Fonavi la falta de experiencia por parte del conductor de la unidad habría hecho que se empotrara dejando daños materiales a esa hora de la noche llovía en la región y las vías se encontraban mojadas el director del hospital de contingencia de la banda de Chilcayo calificó de exageradas las imágenes que se propagaron por las redes sociales del incidente ocurrido en el área de emergencia de dicho nosocomio la misma que fue inundada tras la ruptura de una tubería aérea de agua potable el congresista de la república y miembro de la comisión de salud del congreso inspeccionó esta mañana las instalaciones del hospital de contingencia de la banda de Chilcayo luego de la inundación de uno de sus ambientes y la destrucción de parte del cielo raso empresario cuyo representante puso el nombre de Televisión Trapoto y fuera detenido hace dos semanas por integrantes de las rondas campesinas de Mayopampa se comprometió a devolver el dinero a aquellas familias que le dieron un adelanto para adquirir un predio por la zona de Santa Rosa de Cumbasa dijo que le den 10 días para entregarles el dinero pobladores de los caceríos de Alto Jorge Chávez y Nuevo Jaén con prensión de Shambuyaku Picota llegaron hasta las instalaciones de la empresa energética en Trapoto exigen un pago por las pérdidas de sus plantaciones tras los trabajos de electrificación en esta zona del Huayaga Central además interviene en camión pesado que ingresó a zona restringida de la ciudad también imprudencia de motocarriza dejó tendido en la pista copiloto de motocicleta asimismo trabajador de consorcio que instala fibra óptica en Trapoto recibió descarga eléctrica estas y otras informaciones hoy en la emisión central de Trapoto Noticias cuando compramos a Fosecat compramos más que un seguro para poder transitar por toda la región por lo general compramos un SOAT porque nos pueden multar o retener nuestro vehículo pero sabes el valor real de tener el SOAT a Fosecat al tener a Fosecat tenemos un aliado que nos respaldará ante cualquier accidente a Fosecat cubre la muerte y lesiones corporales que sufran las personas sean ocupantes de un vehículo motorizado que se vean involucradas en un accidente de tránsito por lo que a Fosecat más que un seguro es una garantía de protección para todas las personas que viajen un vehículo a Fosecat es seguridad y confianza muy pronto 60 minutos a las 8 en punto de la noche por Televisión Trapoto porque nos ven más